Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Tierra y en este caso, gente, vamos con el primero de los mazos del nuevo meta y ya lo habréis visto tanto en el título como en la miniatura vamos con una fuerza conjunta de Maokai Nautilus así que sin perder más tiempo, ¡go! Directamente vamos a las tripas del mazo antes de nada, gente, deciros que le tengo muchísimo cariño a este mazo ya he podido jugar varias partidas con él no sé si va a perdurar muchísimo en el meta debo decir que actualmente, no sé si es que la gente no conoce esta mecánica pero lo veo bastante fuerte sí que es cierto que no tenemos las clasificatorias por lo tanto, no sé si nos estamos enfrentando con gente de rango plata, diamante, oro o máster porque estamos todos ahí mezclados pero bueno, me está gustando mucho el mazo es el primer mazo que he creado después de la release así que siempre le voy a tener un cariño muy especial aunque los que hayáis estado avispados ya habéis visto esos proyectos que tenía ahí en la página inicial y eso que le ha saltado muy rápido bueno, en este caso tenemos un mazo de 31 unidades 31 unidades, sí señores, muy pocos hechizos solamente llevamos 9 spells, 6 campeones y si os dais cuenta tenemos un poquito de coste 1 y 2 para aguantar ese early como podamos luego se nos dispara el coste 3, 4 y también contamos con bastantes cartas de coste 5, 6, 7 y 8 pero todo eso no os preocupéis porque luego con la propia sinergia del mazo lo vamos a reducir creo que quitando, sí, efectivamente, quitando el festín infame todas las cartas son nuevas, gente así que vamos a darle un repasito primero tenemos busca residuos una de mis unidades favoritas por los diálogos que tiene o sea, este señor es que es la hostia por 1, 1, 2, 1 y cuando lo invocamos desechamos 3 desechar, recordamos que era esa mecánica que cogemos cartas del mazo y las tiramos a la mierda directamente, ¿vale? hablando en plata y esto lo queremos hacer porque los campeones que tenemos tienen sinergia con esta mecánica y necesitamos llegar a ese 15 de cartas o menos o haber desechado muchas cartas para que se mejoren como segunda unidad tenemos sapo espinoso que es por 2 un 1, 4 que con último aliento también desechamos otras 2 cartas y encima nos curamos 2 de vida el nexo, ¿vale? así que está muy bien es un muro que nos va a venir muy bien contra todos los mazos de tipo agro contra mazos que lleven bichos pequeños y quieran dominarnos en el tablero en cierta manera haciendo daño pues le tienen que quitar 4 vidas y es que si nos lo matan pues nos curamos y conseguimos ese efecto desechar así que muy bueno, 3 copias también gente Festín infame contra los mazos de agro lo más peligroso que nos vamos a encontrar jugando este mazo que es relativamente lento es un mazo de combo, ¿vale? no es un mazo de control pero es un mazo de combo necesitamos buscar nuestro combo para terminar en una sola ronda cuando ya tengamos esas bestias con temible o bien cuando le hayamos dejado sin mazo al rival entonces Festín nos va a venir muy bien porque nos curamos uno es una de las pocas cartas que llevamos de curación encima metemos una unidad en mesa y encima podemos matar todo tipo de unidades 2-1 así como barriles de pólvora, ¿eh? que se están viendo muchísimo también luego llevamos coste 3 guarda de la arboleda tiene robo de vida es nuestra otra carta de curación por lo tanto muy interesante porque nos va a permitir permanecer más tiempo en la partida que es justo lo que buscamos y encima cuando lo invocamos se desechan 3 cartas gente, si os habéis dado cuenta de momento las 3 unidades que jugamos llevan desechar, ¿vale? luego llevamos navío cazamonstruos que es el primero que no tiene desechar pero tiene sinergia con los monstruos marinos porque por 3 es un 4-1 ya lo dije en el directo que es que me encanta esta unidad la iba a meter en este mazo, sí o sí que tiene aspirante y al invocarlo pues creamos un monstruo marino aleatorio en la mano luego tenemos uno de los poquitos spells que llevamos la marea despierta es una ráfaga reduce el coste de los monstruos marinos en uno estén donde estén y robamos un monstruo marino, ¿vale? importante no solo reducimos el coste sino que nos metemos ya una cartita más en la mano que es otra unidad para tener Maokai el primero de los campeones, ¿vale? ya lo conocéis los que hayáis seguido los vídeos del canal la primera vez cada ronda que jugamos otro aliado desechamos 2 cartas por lo tanto este campeón muchas veces más que finiquitar la partida más que hacer finisher lo vamos a utilizar para dar el desechar más rápido a Nautilus, ¿vale? tiene muy buena sinergia con él pues eso cada vez que jugamos un aliado la primera vez desechamos 2 cartas e invocamos el pinpollo que es este que tenemos aquí al final que es un 2-1 con contendiente y que tiene endeble por lo tanto va a sumar para unidades muertas que pues eso cuentan para la mejora de Maokai, ¿no? y además tiene contendiente pues si en el turno que pegamos queremos tradear por lo que sea del enemigo y si no pues para bloquear gente tenemos un bloqueador o sea una unidad gratis más en mesa, ¿vale? cada vez que jugamos una unidad más y cuando se mejora destruye todo el mazo del rival excepto 4 cartas que no sean campeones, ¿vale? y al comienzo de ronda invocamos el pinpollo nuevamente por lo tanto vamos a tener ese contendiente constantemente que en ocasiones no nos va a entrar porque vamos a tener todo lleno de monstruos marinos pero bueno también obtiene regeneración por lo tanto tendríamos un muro muy interesante en mesa y lo importante es eso, ¿no? que nos da la condición de victoria de dejarle sin cartas al rival pero bueno nos interesa mucho este desechar, ¿vale? porque nos va a ayudar a que... bueno, todavía no llega si es que me estoy acelerando Nautilus está al fondo del todo nos va a ayudar mucho a la mejora de Nautilus llevamos salvamento que es un hechizo de ráfaga coste 4 desechamos 2 y robamos 2, ¿vale? por lo tanto, gente esto tenemos que verlo como una carta que por coste 4 aceleramos 4 cartas esa llegada a... en apuros, ¿vale? profundidad en Latinoamérica en apuros en España por lo que 2 cartas se van fuera del mazo y 2 vienen a nuestra mano muy buena también tenemos la bestia oculta es monstruo marino por 4, un 4-4, ¿vale? digamos que es el más normalito de los monstruos marinos que llevamos ¿qué? ¿qué pasa, tío? ¿por qué se me...? ahora, joder estaba bugueada la descripción y digo, ¿qué está pasando? me estoy moviendo para arriba y para ojo bueno, que es el más normalito de los monstruos marinos por 4, un 4-4 pero si estamos en apuros ya sabemos que tiene más 3, más 3 por lo tanto se trata de una unidad que vamos a jugar como 7-7 y no es solo eso sino que con el amigo Nautilus es que vamos a jugar esta unidad a coste 0, gente o sea, meter a coste 0 un 7-7 en la mesa pues eso, ¿no? que es una unidad normalita que es una carta común que parece que no es nada del otro mundo pero es que funciona muy bien luego tenemos Ojo Avisal, ¿vale? el primero de los monstruos marinos tenemos T5 vemos que es un 3-3 no es demasiada cosa tiene ilusión, ¿vale? por lo tanto relativamente más sencillo va a ser golpear con él al nexo ya que cuando golpeamos al nexo robamos una carta mejoramos nuestra mano y además avanzamos más rápido en esa llegada a las 15 cartas, ¿no? en apuros y encima el propio monstruo marino tiene apuros por lo tanto también obtiene más 3 más 3, gente cuando nos quedan 15 cartas o menos por lo tanto es un 6-6 con ilusión que va a pegar muy duro tenemos otro monstruo marino también tenemos aquí el de los más guapos del océano devorador de las profundidades por 6 un 4-4 que cuando lo jugamos destruyes a un enemigo que tenga menos vida que yo por lo tanto en el momento de jugarlo aunque no estemos en apuros podemos matar cualquier cosa, gente cualquier cosa campeones incluidos que tengan 3 de vida 2-1-0 no porque estarían muertos y si está en apuros sería un 7-7 por lo tanto podemos matar cualquier cosa que tenga 6 de vida o menos, ¿vale? muy buena carta para limpiar en mesa y bueno luego pues tenemos un monstruo marino más que está bien porque se va a mejorar de las sinergias de monstruos marinos que llevamos en el mazo ¿no? para eso es un mazo de monstruos marinos de bestias marinas y ahora sí que si llegan a Nautilus el as de los marinos no, tampoco nos vamos a emocionar ya sabéis que le tengo muchísimo cariño a esta unidad pero es que no sé me parece una bestia parda de ahí también un poco el nombre del mazo por 7-0-12 ya lo conoceréis todos tiene aguante tiene temible cuando sube de nivel se copia en tu mazo a los aliados desechados que cuestan 4 más gente por lo tanto todos, todos, todos estos que cuestan 4 más si los hemos desechado con las cartas no nos importa porque vuelven al mazo y los podemos volver a robar para no perder la partida nosotros mismos robando cartas ¿vale? pero es que luego aparte se mejora cuando estamos en apuros que hemos conseguido desechando todas esas cartas con unidades que hemos visto al inicio así como con la ayuda de Maokai y cuando se mejora gente se convierte Nautilus en un 13-13 que además los monstruos marinos aliados cuestan 4 menos y de ahí tenemos el combo que la bestia oculta la vayamos a poder jugar como coste 0-177 pero es que el ojo abisal también se reduce el coste muchísimo es que es una burrada este mazo gente es una burrada en serio aguas revueltas ¿vale? que es el hechizo de Nautilus me he estado pensando mucho si meter 2 o 3 copias de esto porque está muy bien nos atacan con una unidad la podemos aturdir y si Nautilus lo tenemos en la mesa es que se lo mandamos ya al mazo de momento en esta versión me está funcionando bastante bien sin meterlo y luego si ya tenemos a Nautilus en mesa las copias adicionales que por eso llevo 3 se van a convertir en estas aguas revueltas por lo tanto de momento no he visto que lo necesite si por lo que sea se modifica el meta y lo cambio pues iré actualizando el mazo ¿vale? pero de momento estamos funcionando sin este spell adicional simplemente con las copias del propio Nautilus luego tenemos coleccionista de tesoros es muy raro que juguemos esto no lo vamos a jugar yo que sé gente en una de cada 5 o 6 partidas ¿vale? pero es que este es el amigo que nos mete los tesoros que es que están rotísimos se trata de por 7 un 7-5 que al invocarlo desechamos 2 y añadimos 2 tesoros al mazo por lo que no os preocupéis que no nos vamos a quedar sin cartas por jugar esta unidad ¿vale? nos quitamos 2 del mazo pero es que luego las rellenamos con 2 tesoros y es que los tesoros que tenemos son una maravilla o sea por coste 5 lento hacemos 5 a todas las unidades y lo bueno es que si la desechamos porque está en el mazo con otra carta no la desechamos nos viene a la mano ¿vale? así que es muy bueno generar estos tesoros muy muy buenos luego tenemos el huevo Drago Escama que si la desechamos también nos vuelve y esta es la que invoca 3 Drago Escama agresivo que es este amigo que tenemos aquí que es temible o sea es que es que los tesoros son todos una burrada 3 de estos gente que si estamos en apuros son 8-8 con temible 3-8-8 con temible por este tesoro ¿vale? y el siguiente tesoro que también me parece otra burrada si se desecha esta carta también nos viene a la mano la robamos creamos 5 cartas aleatorias en la mano con fugaz que cuestan 0 gente 5 cartas aleatorias o sea te puede salir de todo te puede salir una mezcla cojonuda o sea todos los tesoros todos los tesoros si acaso este igual es el menos 8 de los 3 pero es que todos los tesoros son una burrada como ya digo hay que colar al monstruo marino por eso llevamos 3 copias es muy enfocado al late de la partida pero es que es en el late cuando vamos a ganar y por último llevamos un que mierda se está haciendo ah vale ah si si nada nada perdonadme que es que este puede comprar más copias el resto llevo 3 ok de acuerdo se trata de por 8 un 6-5 terror de las mareas que al atacar conceda a los enemigos menos 2 menos 0 esta ronda y los monstruos marinos aliados tienen temible por lo tanto gente como le pillamos de infragantía a nuestro enemigo con unidades que tienen ataque 4 que tienen unidades 3 vamos a pegar con todos los monstruos y no van a poder bloquear a ninguno ¿vale? y es que encima el mismo es un monstruo marino por lo tanto se beneficia obviamente del en apuros por lo tanto se beneficia también de la reducción de coste si tenemos a Nautilus mejorado por lo tanto también se mejora del spell que afectaba a los monstruos marinos reduciendo su coste es muy tocha estoy pensando si meto dos copias de momento solo una porque también creo que es una condición de victoria en el mazo no queremos ni que se nos llene la mano inicial con este coste 8 que no sirve de nada ni queremos tampoco robar en una ronda 3 en una ronda 4 en una ronda 5 incluso dos copias de esto y tenerlo ahí aguantando porque no tiene sinergia con ese desechar ¿no? eso sí si nos viene al final de la partida es más que bienvenido además al ser una unidad de coste 4 más pues Nautilus va a hacer que aunque lo hayamos desechado la única copia que tengamos volvamos a tenerlo en el mazo así que creo que está muy bien de momento dejar una copia gente y bueno más o menos ya hemos visto las tripas del mazo estoy muy ilusionado de compartir esto con vosotros y bueno ya no queda nada más que probarlo en unas partidas a ver cómo funciona esto en la práctica let's go bueno gente recordemos que están desactivadas las partidas clasificatorias por lo tanto tenemos que jugar normales y ojito porque al no tener partidas de ranked está todo el mundo aquí o sea la peña de rango maestro también está pegándose aquí o bien con rangos del meta pasado antes de la release o creando mazos para este nuevo meta madre mía tenemos otro Maokai en frente Maokai Elise Maokai Elise simplemente ya por llevar esa Elise va a ser mucho más rápido que nosotros porque Nautilus es lento lento muy lento ralentiza muchísimo el mazo queremos cosas de coste bajo es más me voy a quitar todos los monstruos marinos de momento y vamos a ver si podemos sacar nuestras unidades y nuestras cartas de Erle hemos conseguido bajar bastante el coste de la mano inicial me hubiese molado sacar el sapo me mola mucho el sapo porque nos da a desechar primer turno ya se desecha cuatro vale se ha quitado el sapo y el mercader que son dos cartas muy top nosotros desechamos tres la verdad que como primer turno yo por lo menos prefiero el 2-1 desechando tres y ya tenemos algo en mesa que sirve o para pegar o para bloquear que la ráfaga de desechar cuatro de hecho he estado haciendo pruebas con la ráfaga y no me entusiasma demasiado tal vez en un mazo donde no lleves a Nautilus que no esté centrado en los monstruos marinos si que puede ir muchísimo mejor vale vamos a guardar esos dos de maná el sapo es un muro nos va a ir pegando de uno pues no molesta la verdad vamos a meter esto desechamos también la carrera del desecho gente a ver quien desecha más esto imagino que ya no pegará imagino eh igual si puede tener un festín para matarnos pues voy a pasar que nos entre uno vale al final le ha salido bien la jugada y todo nos ha robado uno que será eso tío what is this que nos ha robado el maldito que va a utilizar en nuestra contra vale solo tiene cuatro de maná vamos a meter manca ahí abajo esto imagino que lo bloquearía con el 2-2 por lo tanto no nos interesa vamos a pasar aquí gente está en 25 nosotros estamos en 25 24-24 pero me mola más el inicio que ha tenido él salvo la primera ronda vamos a ver como se desenvuelve esto nuestro mazo está más enfocado al late entonces hay que ver vale ahora tenemos nosotros opción de jugar podemos meter también un 2-1 yo creo que sí que me interesa meter esto podríamos jugar a curarnos más pero vamos a meter esto para pegar a la vuelta este 2-1 me va a tirar aquí pero voy a salvarlo con festín efectivamente no cambio de planes vale quiero que nos quitemos esto puede jugarnos de todo ¿quiero matar a Maokai o quiero salvar el robo de vida? tenemos otro robo de vida aquí vamos a intentar matar a Maokai que si no nos va a ganar en la carrera de ese char vamos a intentarlo perdemos el regen ponemos el 20 ahora nos pegamos por allí y a ver si gasta semana en bajar algo es muy arriesgado si le paso va a jugar vamos a ver si que juega algo se ha quedado otra vez la próxima carta este mazo yo lo he visto pero es con Twisted Fate Maokai Twisted no Elise vale no tiene mana vamos a tumbar esto 11-25 como lleva 16 su Maokai Mautilus vamos a pegarlo primero a ver si entrase golpea y golpea vale robamos una estamos a 18 vale realmente no hay nada gordo ahí abajo y quiero jugar a Nautilus en la próxima vale ya estamos en apuros de haber sabido que no tenía nada lo podíamos haber hecho al revés hubiésemos pegado más con el ojo abisal y teníamos mil formas de subirlo en verdad no colamos todavía Nautilus pero evitamos que pegue aunque realmente podemos tradear y luego ya sacar y luego ya sacar resto de monstruos más baratos vamos a meter ya Nautilus voy a hacer que nos quedemos sin mesa sin hueco en la mesa no sin mesa bajamos el coste de los monstruos marinos y vamos a ver que hace va a ir a por nuestro Maokai vale vale tenemos otro en mano esto me interesa mucho que pegue la verdad vamos amigo compañero queremos jugar varias partidas vale esto me interesa que pegue pero no me interesa matarlo esto vamos a tradear aquí que se va a morir igualmente eso lo dejamos ahí vale 22-25 les echa 4 más 6 cartas ok realmente no voy a necesitar a Maokai para nada en esta partida vale lo primero vamos a meter el ojo lo bajamos muy barato a ver que unidad se baja ahora vale 7-7 nos podemos quitar el elusivo espíritus espíritus estamos a 14 y el stack y el stack 5 vamos a no quería pegar una buena hostia por estar tanto pensando quería hacer el letal en esta digo vamos a buscarnos dos con ese robo que le íbamos a dejar muy muy tocado le íbamos a matar todo y dejarle muy tocado bueno lástima ya habéis visto la fuerza que cogen los monstruos marinos las bestias las bestias para incluir a todos mira gente vamos rápidamente con otra partida ya pillaré las recompensas y los botines en privado así no hago spoiler de lo que voy pillando B con Twisted Fate LOL no he visto nada relacionado de esta mezcla de campeones de momento ojo que nos podemos llevar sorpresa madre mía aquí alguien ha metido pelas el tablero también probablemente guardián vamos a ver B Twisted Fate Twisted Fate es mid range B más enfocado al late pero siempre que vemos Piltover y Zaun y aguas estancadas hay que cuidarse de primeras vamos a quitar Nautilus la marea la vamos a dejar vamos a quitar el ojo vamos a buscar una mano parecida a la partida anterior vale no me desagrada me gustaría perfecto el navío para tradear tenemos turno 1 turno 2 turno 3 y luego a partir de ella pues a desechar bien es un coste 5 depende de si la ha sacado de mano inicial también nos va a pegar más rápido realmente esperemos que no es que el bicho este ya solo con la mierda de la canción que hace ya me mola ay dios imagino que tendrá daño para matarnos esto igualmente vamos a pegar es que son muy buenos los diálogos gente decidme que no por favor vale barriles ya se viene el daño ya se viene el daño esto es lo que estaba comentando hace un momento como tiene vulnerable seguramente nos lo va a petar ahora con algo eso no puede pegar al nexo es que vamos a pasar no voy a meter un navío que lol ha salido bien y todo todas las bestias ocultas la peor de las bestias vale que la podemos jugar en turno 4 pero 3 bestias vamos a quitar el barril de ahí vamos a quitar uno de los 3-2 y este no va a pegar porque lo vamos a dejar para defender el otro 3-2 porque si pegamos seguramente lo va a tradear por el 2-2 para dejarle luego despejado a este si que podemos bloquear con nuestro sapo pero nuestro sapo no lo mata voy a dejarlo así si me lo mata que sea con spell que sea con mana vale otros dos barriles vamos a bajar ya el coste además muchas veces me guardo los hechizos acostumbrado a guardar mana para hechizos y este este mazo lleva pocos hechizos entonces es absurdo tener ahí los 3 puntitos de mana todo todo el rato ojo cuidado ahora si que me van a explotar una buena estamos en 27 ya ves si se viene de daño ahí vamos a quitarnos al señor twisted y tenemos para bloquear el 3-2 que me ha hecho bastante polvo la mesa no es que tuviese mucho pero tenemos que aguantar este empuje inicial vale ya nos lo hemos comido ok lo que pasa es que no podemos jugar nada a continuación de maokai realmente algo que nos acelere es que con dos nautilus en mano tío algo que nos acelere el mazo solo va a ser el ojo maokai para desechar necesitamos poder jugar algo después de él entonces como en este turno si hubiésemos metido los 4 de mana no podemos bajar nada con dos pues lo bajamos en la siguiente bajamos en la siguiente que ya sí que podemos meter alguna unidad de coste 3 bueno nos robamos un festín que los he metido la verdad para traer al inicio contra mazos de agro y demás y además nos da mesa que no tenemos demasiada mesa en el inicio tenemos a a nuestro amigo este de la vocecita vale un barril y muy buen counter de barriles que veo que lleva muchísima gente 3 de daño y aturda el más fuerte nos va a quitar el 4 2 no sé realmente sin más sí que me he quitado un blocker pero es que aunque me cargue el barril me da igual lo que sí que podemos hacer es dejar algo toca ello no venga vamos a dejarlo así gasta el barril metemos unidad vale desechar y metemos unidad y ya con esto tiramos vaya eso me fastidia un montón tío que me quiten cartas que mal lo llevo el próximo mazo que me haga va a ser de eso otro nautilus venga ya a la colección tío estamos en 18 nos ponemos en 15 con este señor bajaríamos nautilus él hay que jugarlo sí o sí luego nautilus luego tendríamos las bestias reducidas de coste vale ok es más si me lo mata vamos a decirle que bien porque ahora si no me equivoco tenemos bestias de coste cero vale no sé si tendrá más unidades me la voy a jugar de quitarle un blocker porque 6 vamos a pegar seguro bueno es absurdo quitarle un blocker si realmente temible que es el que me fastidia lo voy a bloquear con esto mira vamos a quitarnos al twister GG no sé si hubiese tenido para reponer ese blocker si lo hubiésemos tirado al festín pero bueno ya es que llegado al late empieza a dominar este mazo muchísimo gente no sé si os estáis dando cuenta que se pasa un poquito mal al principio pero en cuanto hemos llegado a profundidad bueno en profundidad en apuros Dios mío hago la mezcla de latinoamericano con español cuando hemos llegado en apuros cuando nos quedan 15 cartas o menos es que tiene una sinergia brutal o sea bestias muy tochas y muy baratas de coste y maokai está bien porque vamos metiendo esos pimpollos con contendiente pero que muchas veces es que no necesitamos ni a maokai pero tenemos esa condición de victoria también de terminar con el mazo del rival y que muera el mismo robando cartas así que nada señores yo lo voy a dejar por aquí primer día de la release y primer mazo competitivo que os traigo al canal espero que os haya molado este el mazo más bestia del metanol bestias marinas con esos monstruos marinos y demás criaturas del mar si os ha molado si os ha molado el vídeo como siempre espero que dejéis vuestro like que es que se agradece un montonazo y suscribiros al canal señores para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra porque en los próximos días pienso subir muchos más mazos de hecho ya estáis viendo aquí un poquito de spoiler de estos proyectos que tengo en mente y cualquier cosa que queráis decirme como sugerencias peticiones de mazos lo que queréis gente como siempre aquí abajo en la caja de comentarios además os invito a que me sigáis en Twitch donde ya he vuelto y he retomado los directos en yugo con tres y barra baja tv y también tenéis aquí mi Twitter arroba yugo games con tres y donde voy informando de todos los directos y vídeos que voy subiendo dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós